No te quieres enterar Y vendrás a pedirme de rodillas Un poquito de amor pero no te lo daré Che, che, porque no te quiero ver Che, 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 che Porque tú no vas a estar con mis campeadas De mi propio corazón Y mi poste de una chica, una chica, ye, ye Que tenga mucho ritmo y que cante mi interés El pelo al bolo de carne Y las mechas de color Una chica, ye, ye Una chica, ye, ye Que te comprenda como yo No te quieres enterar Che, che, que te quiero de verdad Che, che, che Si vendrás a pedirme de rodillas Si vendrás a pedirme de rodillas Siempre suplicarle Que sea tu chica, tu chica, ye, ye Que sea tu chica, ye, ye Que sea tu chica, tu chica, ye, ye Que sea tu chica, ye, ye Che, 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 che Che, 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 che Que sea tu chica, che, 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 che Que sea tu chica, ye, che, 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 che Que sea tu chica, ye, che, che, che Si vendrás a pedirme de rodillas Si vendrás con Quiero suplicarle ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!